Oye, ¿cuál es el jugador que más te gusta de la selección, Raquel? Hay varios. Hay varios, pero así el que la lleva. El Mago Valdivia, Alexis Sánchez. Me gusta, Alexis me gusta. Bueno, fíjate que nosotros hicimos un trabajo de producción que más que una producción periodística fue como una abducción periodística, hicimos como un convenio con los extraterrestres porque hoy día, no me lo van a creer, él estaba en Sudáfrica hasta hace algunas horas pero hoy día está aquí en el alcohol en Camaleón. Quiero que le demos un aplauso porque se lo merece, le dicen el Wonder Boy o el Niño Maravilla ¡Alexis Sánchez! ¡Gracias! 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 ¿Por qué viniste? Me vine... me vine en avión. ¿Ya? Me compré un avión, siempre quise tener un avión de niño, que era un cabrón chico, ¿me entendí? Tranquilo, de niño, que estaba en Tocopilla, ¿me entendí? Tranquilo... Me entendí, me compré un avión tranquilo. Grande Tocopilla, ahí atrás. Estos aviones así, estos aviones que huelan en el aire, ¿me entendí? Todavía nací estos jets privados, ¿me entendí? Estos así... ¿Me entendí? Tranquilo, contento, uno está contento con eso, ¿me entendí? Claro que sí, bueno. ¿Me entendí? Entonces, bueno, yo tenía vallapo, entonces, jet privado, ¿me entendí? Acabas, sigo, contraté piloto, azafata... Sienta, la azafata rica, ¿me entendí? Tranquilo, tranquila, rica, ¿me entendí? Uno está contento con eso, ¿me entendí? Y el privado, Juan, me subo arriba y digo, la mina, ¿me entendí? Yo, canchero, ¿me entendí? Porque siempre soy un Juan lindo, ¿me entendí? Un Juan lindo, ¿me entendí? Canchero, tranquilo, un cabrón chico de niño que soy lindo. 16 años, tranquilo, un niño, un cabrón chico, Tocopilla, ¿me entendí? Entonces ahí estaba con la mina y la mina me metía a conversa, Juan, ¿me entendí? Y yo, Juan, me pongo nervioso, ¿me entendí? No sabía. Igualísimo, Juan, ¿me entendí? Entonces estaba ahí con la mina, ¿me entendí, Juan? Y me acordé que había un pozo chico. Y ahí sacó un Playstation, ¿me entendí? Un Playstation. Un Playstation. Ah, un Playstation, ¿me entendí? Ya, ya, ya. ¿Me entendí? Siempre, siempre, de niño, me gustó jugar Playstation a mí, ¿me entendí? Entonces ahí, Juan, por último, yo jugué a la mina, Juan, ¿me entendí? Ahí, Juan, me entendí porque me pongo nervioso, ¿me entendí? Ya. Y ahí sacó el Playstation, empezó a jugar la Master League, ¿me entendí? Una liga, Juan, soy muy viejo, ¿me entendí? Entonces ahí, Juan, jugué a la Master League, Juan, con Pilo, Gatuzo, Si 5, ¿me entendí? Si 5. Y ahí, Juan, me acordé, Juan, de la anécdota de Si 5, Juan, para ganar a la mina, Juan, le quería contar la anécdota. ¿Cuál es la anécdota de Si 5? No, pasa de chico, de niño. 16 años, Juan estaba tocopilla, de niño, cabro chico, jugaba Playstation, ¿me entendí? Yo estaba jugando Playstation, Juan, y yo siempre jugaba con un amigo, Juan, siempre jugaba Playstation, siempre... Si, Juan, me hacía con la mina el Play, ¿me entendí? Ya. Me hacía con la mina el Play, ¿me entendí? Entonces Juan me hacía con el amigo, ¿me entendí? Aquí, con el niño, con tiempo, ¿me entendí? Siempre me hacía jugaba con el amigo. Entonces hoy día, 21 años, jugando en Italia, tranquilo, un niño. Y de repente entró al partido, Juan. Estábamos jugando con el Milan. Así, pa, Juan, me puse, me abruché los zapatos. Y de repente lo veo a Si 5 ahí, Juan. ¿Me entendí? Si 5 ahí, Juan lo miro, le digo. Hoy siempre me hacía jugaba con el Play, Juan a mí. ¿Me entendí? Escribía y estaba tranquilo, ¿me entendí? No está contento con eso, un niño, un cabrón chico, autocopía de 16 años, tranquilo, un niño, ¿me entendí? Y la mina... Tranquilo, ¿me entendí? La mina es que va loca. Yo me entendí con el amigo de 65, con la mina que es loca, ¿me entendí? Que es loca la mina, ¿me entendí? La mina queda loca, así, las 8 horas pasaban volando, y yo es privado, ¿me entendí? Siéntela, Juan. Y ahí callé, porque cuando tenía el celular, había apagado, Juan, ni prendo el celular. 21 llamadas por el día. 21 llamadas por el día. ¿21 llamadas por el día de la niña? No, buscar ese pájaro. Me estaban llamando aquí el programa, porque a mí te acababa el celular así. Tu, 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 tu. Oye, Juan, ven, de luego, Juan, que estamos yendo en vivo, ¿me entendí? Sabía, Juan, agarré en mi auto un Lamborghini, ¿me entendí? Lo compré antes, un Lamborghini, siempre quise tener un Lamborghini. No me gusta mucho los autos, pero el Lamborghini siempre me gustaba ese auto, ¿me entendí? Entonces me vine con la costanera. ¿Me entendí? Tranquilo, me vine. No está contento con eso, me entendí. Venía con la costanera, ¿me entendí? Y me meto Juan Bellavista, entró al canal. Siempre me gustó el canal de mí, ¿me entendí? Siempre, de niño, de cabrón chico, de 16 años, ¿me entendí? ¿Sabés lo que me gusta a mí? Que tú entras en el canal y te maquillan. ¿Sabés lo mejor que te maquillan? Es que te maquillan, ¿me entendí? Entonces entras en maquillaje, te echas unos polvitos, te dejan canchero lindo, uno se puede reír tranquilo, ¿me entendí? Y yo siempre quise ser actor de cine, ¿me entendí? De estas películas así, cuando detectives así, ¡Ah! Y yo, ¡eh! ¿Me entendí? ¡Vale, vale, vale! ¿Me entendí? Estoy actuando, ¿me entendí? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno actor! ¡Bueno actor! ¡Bueno actor! ¡Sí! Tranquilo, amigo, uno está contento con eso, ¿me entendí? Tranquilo. Actor de cine es una guaca que no se habla de inglés, ¿pobre? ¿Me entendí? ¿Vos tampoco? ¿Me entendí? ¿Uno habla inglés? ¿Qué? 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 Un cabrón chico, ¿me entendí? Entonces, entré acá, con la mina ahí, bueno ahí, ¿caché? Que tú me estabais presentando y... Y esa, más o menos, la guapa que pasó, pues... ¡Calles de pájaros! Sí, o no. Y, pues tranquilo. Oye, Alexi, pero bueno... Fue caro porque tu carrera ha sido súper meteórica, ¿no? Sí, pues de niño. Un cabrón chico, tranquilo. 16 años. 16 años yo estaba jugando en Cobreloa. 16 años. Un chico, un cabrón chico, ¿me entendí? 16 años, estaba jugando en Cobreloa, ¿me entendí? Un niño, un cabrón chico, no estaba contento con eso, ¿me entendí? Ahí sentí que corrí, encaré, hice goles, ¿me entendí? Corría, ahí sentí que la rompí. Ahí no tenía plástico. No tenía plástico. No tenía plástico. ¿Me entendí? De ahí pasé a Colo-Colo, ¿me entendí? Y ahí jugué bien, ¿me entendí? Igual no quedé muy conforme. Sentí igual el Vici Borges, me decía que corría como un perro nuevo, ¿me entendí? No quedé conforme, ¿me entendí? Pero ahí me compré el Triccio en uno. ¿El uno? El uno, ¿me entendí? Y de ahí me contratan de River. ¿Me entendí? Y el play ahí contento. Uno está contento, ¿me entendí? Un cabrón chico, tranquilo, copié 16 años, ¿me entendí? Y yo tampoco sentí que quedé conforme. Igual la gente me gritaba, chileno, así como Marcelo Sala. ¿Me entendí? No sentí que quedé conforme. Pero ahí me compré el Pesticion 2. ¿Me entendí? Pesticion 2, yo tranquilo, ¿me entendí? Jugando en la Máster, ¿me entendí? Con los jugadores. Uno puede jugar así, ¿me entendí? Y después de 21 años, uno de repente se pone a casar como en la guada, ¿me entendí? Entonces 21 años, estaba jugando en Italia. Ahora tú recién casando como en la guada, ¿me entendí? Tú recién casando como en la cosa, ¿me entendí? Yo tranquilo, contento. Y a mí me compré el Pesticion 3, ¿me entendí? Y contento, yo soy el mejor jugador de Chile, ¿me entendí? Para el Pesticion, el mejor jugador de Chile, ¿me entendí? Nadie me gana, ningún pelé de la selección me gana, ¿me entendí? Nadie me gana, la abuela tengo loco, ¿me entendí? Un jugador chico, ¿me entendí? Nadie me gana y ese es mi sueño, ¿me entendí? Competirme en el mejor jugador de Chile y del mundo. Yo una cibra, ¿me entendí? De niño, con la que jugaste. Hay una persona con la que jugaste. No estás contento con eso, ¿me entendí? Jugaste PlayStation con una persona que tiene un mensaje. Te quiere dar un mensaje. No estás contento con eso. Míralo, míralo, míralo. One, two, and three. Pero yo tengo el PlayStation 6. ¿Te desafío, Lexi? No, yo me voy a creer que lo voy a comprar todo con la plata. No, nunca me ha ganado. No creo que se va a jugar PlayStation, ¿me entendí? Porque para ser... PlayStation 6. Un invento, ¿me entendí? De niño, tocopío. Oye, Alexi, ¿por qué no hablamos un poco de... ¿Por qué no hablamos un poco de... De tranquilo, tranquilo, tranquilo. De tranquilo, de tranquilo, de tranquilo. Las mujeres. Es un buen lindo, ¿me entendí? Sí. Y las mujeres... Yo sería un buen lleno para la Raquelita, para usted, ¿me entendí? Sí, no te puedo creer. Hablemos de amor. ¿Cómo te va en el amor, Alexi? Se da todo Jorge, cae ese pájaro, cae esa boca. ¿Cae ese pobre? ¿Tenés la cabeza chica, chile? ¿Cómo te va con el amor? ¿Cae ese niño y chitón? ¿Cómo te va con el amor? Dios mío, güey. ¿Por qué? ¿Cómo le dice tía o no? No. ¿Usted, la charla de usted o no le dice? No, Alexi, ¿cómo se te ocurre? Tranquilo, un niño, un cabre chico. ¿Me entiendes? No, 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 no. No, 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 no. Sí. Sí. ¿Hay muchos mensajes para Alexi? ¿Hay muchos mensajes para Alexi? Jado, chicas, medias enamoradas en Argentina cuando estuviste en River, pues... Tranquilo, un niño, un cabre chico. ¿Contento? Uno no está contento. Hay chicas acá reclamando por ti. Yo lo hago tranquilo, ¿me entendí? Oye, ¿pero cómo te va con el amor? ¿Cómo te va con las chiquillas? En esa guada te maneja y... ¡Vos bien! ¡Este cae esa paja no se cuenta a la mina, ¿me entendí? A la mina del Twitter, y ella te dice... ¡Lito! ¡Oye, oye, oye, ¿pero cómo lo siguen? ¿Cómo lo hace? A veces llanto, cotidio... ¡Eh! Para salir con las niñas... Es difícil de hablar con Alexi. ¿De qué dice? ¿Whatsapp? ¡Eh, sí! Ahí estoy actuando, ¿me entendí? ¡Muy bien! ¡Infesionante! Oye, cuéntame, ¿cómo lo haces para salir con una niña y no te capture la prensa de espectáculo o de farándula? Siempre que digo de niño, de cabrón chico, tocopilla, 16 años, hay que saber hacerla. Y yo actúo ahí, así me meto a la discoteca, ahí tranquilito, estoy ahí paseando. Normalmente cuando me ponía la mina, conmigo ese celular en el bolsillo, me metí la mía y decía... ¡Vale, la casa tengo una colega en el tiro! No, pero... ¿Me entendí? Ya en la casa está bolita, me metí la colega en el tiro, me entendí que sabés hacerla, ¿me entendí? Ay, así la hacía. ¡Que sientenme la Raquelita! ¿Qué? ¿A mi hija? Bonita, bonita. ¿Se representaría? No. No, niña. No, creo que no lo me basta. No. Mucho playstation. Sí, no. Mucho playstation. Es una cabrón chica, igual que uno, ¿me entendí? Una niña. Hace poco no me ha tenido 16 años, ¿me entendí? Sí, hace poco, sí, claro. ¿Qué tal? No, todavía es niñita, todavía es niñita, todavía es niñita. Lino, no, tranquilo, un cabrón chico, contento. No te metáis ahí. ¡Qué chico! Ahí... No te metáis ahí porque si le entiendas más ratito. ¡Qué chico! No está contento, un niño. Te gustan las marcas, soy marquetero, estoy bien vestido. De niño, de niño. ¿Te copillas? De copillas, niños, cabrón chico, ¿me entendí? Sí, claro. ¡Se estaba la Raqueleta! ¡Sí! Oye, ¿nos podemos... Aparte una niña, una niña. ¿Alguno de tus secretos? También soy niño, tranquilo. Sí, hola. Alex, ¿alguno de tus secretos que puedas compartir con nosotros? ¿Nos puedes mostrar algo? Yo me da vergüenza un poco. ¿Ah? Me da vergüenza un poco. Me da vergüenza, cabrón chico. ¿Te estás... Me da vergüenza. Ah, no me da vergüenza. Si vos sabías ser la guapa o cabeza de pájaro. Pero muéstranos cómo conquistáis a las mujeres. Lo que pasa es que necesito inspiración. A ver. Música, siempre me... ¡Eh, te ha caído, Juanita! ¡Ándame contigo! ¡Ah, se me caen, 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 se me caen. ¡Ah, se me caen, se me caen! ¡Ah! 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 Alexis, déjala, déjala. ¡Perdónale, Alexis! ¡Ah! ¡Ah! Me imagino que alguien ha escrito algo para el programa. ¡No paran de escribir! ¿Cuál es más o menos el tono de las cosas que mandan? Están como locos con Alexis. Con Alexis. Están como locos. Están como locos. Están como locos. Perdón, tenemos el llamado, Alexis. Alexis, hay un llamado. Entiendo que me están llamando de Sudáfrica que no eres el mejor para el Playstation. Ven, 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 ven. Ven a sentarte, ven a sentarte. No eres el mejor para el Playstation. Tenemos vía satélite a un jugador chileno. Me dicen que es Arturo Vidal, ¿sí? Arturo, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Ven, ven, ven a sentarte. Ahí está. Hola, 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 hola. Bueno, acá estamos concentrados todos. Menos el Alexi, vos, guan. Ah, andáis hablando fuera a cuejar, pues. Ah, el techo. Si el otro día te gané, pues, guan. ¿Para qué mentir? ¿De a dónde cabeza ese pibe de diente que me haya ganado? ¿De a dónde? ¿Cómo que no? ¿Para qué mentir, guan? Jugamos al tiro, guan. Andáis con internet inalámbrico, ¿no? Si aquí están con las guadas, están subiendo las guadas, así que jugamos al tiro nomás, pues, guan. Ya, pero apúrate, guan. Que quiero humillarte, guan. Ya pasa el control. Ya, 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 Arturo, ahora vamos a... Ya, deja buscarte, guan. ¿Cómo te busco, guan? ¿Cómo te llamás en la guada, eh? Búscame por caballo loco. Es, guan. Caballo loco, ya. Ahí está, guan. Ya, yo juego con el Leverkusen. Ya, guan, yo juego con el Manchester. ¿Pero por qué, guan? Si vos juegas el Udinese, guan, guan. ¿Cuál es con el Manchester? Guan, porque el Manchester me va a contratarme, guan. Entonces estoy tranquilo, contento, un niño. Contento. Aparte, cuando cae ese pájaro, anda apurado. Así que el Camilo va a estar apurado. A mí me queda súper bien el Camilo Baja, guan. Hola, Arturito. Aparte, cuando se come todas las minas. No, no, no. Nada, acá tengo, déjame ir al estilo, guan. Si eres gracioso, guan, dale. Dale, dale. Eh, ahí está, guan. Sale a caballito. Sale a caballito. Sale a su sudo. Dale a caballito. Dale a caballito. Dale a caballito. Dale a caballito. Oye, guan, que te callao. Estás desconsanchando, guan, mendelito, que vas a conseguir desconsanchar para el tío, guan. Oye, Juan, no voy a estar tratando de estar, Juan. Se está pegando abajo, Juan. Está aquí solo, Juan. Juan, está ahí loco, ya con el tiro, Juan, dale. Está malo, está guayado, Juan. ¿Está bien? No, está malo, está guayado, funciona, Juan. Te ganó, te ganó. Mira, mira, ahí está el volante, mira. Sí, Juan, está malo, está guayado. No, no, Juan, está guayado, Juan. No, 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 no. Pero, calma. Y cálmate, 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 ahí. Cálmate, ahí. Bien, Arturo, bien, le ganaste. Viste, Juan, sabía qué iba a pasar a esa guayada, Juan. Concierto, mira. Se conocen que eres picado. No, 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 Juan, no, Juan. ¿Qué, te cayó, cálmate, 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 ahí. Tranquilo, aquí. Arturo, gracias. No, Juan, yo me voy, te estás cagado y lo que nada. No, pero... Oye, Alexis, oye, vente luego, Juan. Estamos todos esperando a vos, Juan. Ah, me sacaste el jez privado, Juan. Sí, Juan, si te aguasas de los dos. No, si sé que es de los dos, Juan, te lo abierto, pero échale petón, Juan, no te vayas a caer, Juan. Ya, Juan, sé. Oye, Felipe, ¿ah? ¿Qué? Para la próxima aprovechen de invitarme a mí, Juan. Está súper invitado, Juan. Está súper simpático, Juan. Está súper invitado, amigo. No, Juan, yo me voy y sale, ponemos ya. Buenas noches. Ya, Juan. Chao. Chao, Arturito. Chao, Juan. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, Alexis. Buen día.